Música Música aahmalinta Brita'ah. Laxkamadda'a idamadah o xukunkurriddey askarikatirsan idankan nisa' doledda'qadar o Somalia kataagiri saladda'galanka'al shabab. Bangi ga ABS ya shirkad qayabil sandu li maadida o hecheesu wada garey. Aqbaradka'a alamka warka'n naatku dawanduntan nao xaakamin naquniyah. Konfor Afrika o kueydeyesi Yehuda inaykuhayso Falestiniyinta'a waxlamida'ah takorki kajirijri dalkooda. Intaa sawa yaha yankudabadu uwa wain ee warka risalea tifi anigoon shukra'a bi'abda'yya warka aawad soo ciediniysa warka'n naatdaawadayal kusuduwaada warka yana untaasi'yka faafahsan. Ayanu kubila'wune qasara'yya kardashayt daga'al laqidamada'h maqawusilayda'yya al-shabab kulda'xmarayt diga'an naqatirsan gawal kihiran. Warka sawa yano faafahyana'yya iliaz da'u da'xasan. Faafahyano'yya kaso baxa'yya daga'al kadha'y gawal kihiran daga'al kaa'yya waxa'u kadha'y diga'anada'a kuttead san txinku wubiga ee gawal kasi hiran waxana daga'al kujimid kadimarki ee gawal kati'rsan al-shabab ee kaso gudbe'n dina'u wubiga islamarka'na hae wairar kuswqa'dean firisimu ae kuswunayen ee gawal kati'rsan kuwa maqawusilayda'diga'n ka ee gawal kihiran waxana'al kasi kadha'yya daga'al muddusa' aada'ha suhdo'yya udehe'yya'yya ee bini'ya al-shabab ee wairar kakal kasi kuswqa'dean iyo sido kala'i damadad diganka wara'rkaa'yaa shiigaya in daga'alko'u kadha'y garsiyani yoo gulhe'h le kuttead san txinku wubiga ee gulbe'etka gomalki hiran wara'rkaa'ya shiigaya in daga'alka'see o suhdo'yya saa'adabbo'dan u soo kala garsiyay dina'aqyidi daga'lamay qasare'i sugu jira'n masho'i yutna'u wubiga anka soo'y lahadda'an laogayn qasara'ha halka'u garsiyasani hay anka soo'rarko'u waa'y shiigaya'n in uo jira'u qasara'e soo gare'y l-lawada'n dina'aq hayyya shi waha daga'alka'u siyuhu gistayka di marki emno' badan oka tirsan al-shabab lashagay in ayka soo gudbe'n wubiga islamarka'na ha ayo soo gudbe'n daga'na da'aqote'e san lina'achink wubiga ee bariga gobalki hiran daga'lka'n hayya musooli diso'y shagate al-shabab waha ayy shagate'n in gula'ayka gare'n islamarka'na frisimu ayy kusukuna'yyen idamada'n ma'uusleyda'a gobalki hiran hayya amarka' akta mariyyan wa sida'ha ayy shagate'n al-shabab balse'hubna'ha sara'kiyish ma'uusleyda'a daga'alka'kulichri al-shabab ayya'dan kudu waha'y shagate'n in iska'aqabin xooggan ayy laggalayn hibniya al-shabab ayy kusukaday arinta'n hayya waha'y imani sa'xili daga'n da'u gobalki hiran akkal hori ayy kichirin hul galo kadana'ha al-shabab islamarka'na idamada' dibu waha'rinta'n daga'n ke'elo'y khana'a ma'uusleyda'a oka'chana'yya idamada'u xoogadalka' al-kasi'ha ayy kasama'yyen hul galo kadana'ha al-shabab in kasuwa'yyidi dambi hul galada'a si ayyaha'yyen akua'amarka'si idamada'a si idamada'a ma'uusleyda'a garanta'a kudigayn al-shabab sanada'kawru halka'asi'laga'a sa'aray waha'rka al-shabab ayyka gisayn daga'n 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 kutteetse'n chinkabubiga'a gobalki hiran ayyya kusu aadayya hilli al-shabab ayydaqda'haqiyo ayyka wada'n daga'n daga'n kati'rsan gil mudug yuhir shabelle waha'na daga'n 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 d y suguen yin, idamada aixiwqa dalka oka chanayakua addiiganka. Madahweena, Hasan Sheikh Mahamud, ayya labada aqal e barlama'an ka Somaliya, maalinta biritaa uguyeeri, shir ha-saasiya. Madahweena haa, cimuriyadda federal ka Somaliya, Hasan Sheikh Mahamud, ayya kulan digdaga, suguyeeri, maalinta biritaa, labada aqal e barlama'an ka Somaliya. Guudduun, yaha gulaha shakabka, shiq aadhan, Muhammad Nur madhubi, ayya kulan ki, imaanta labada aqal ka hur, shiq aay in madahweena, Hasan Sheikh Mahamud, uu barito hur imaant doono, labada gula islamarkana, uu kalahad li doono, xaalad da guud ee dalka. Kulanka madahweena haa, u suguyeeri labada gula, ee barlama'an ka Somaliya, ya warruku shiq aayyan, in madahweena haa, uu kalahad li doona, xad guuddub ki, ito bia, ay kulaka aadaihe, uefdigi, muddadi, ay ucsogeena, adis ababa, ka qayib galka, shiq aayn madhaweega afrika iwuribah, waxiabaha uga soqabso, may safaradai uguddan biai, ee madahweena haa, uu aan babaxay, dalka di baddi saa. Ahrimbaa xad da soqla aadai, madahweena haa, jamburiyaatu wa soq uray, ee, otsan aayyo, ee, shiq aayna aayyan, o kushafsan, xaalad da gugumara aayyo, yu soq otsadai, waxadur tihim, disturka yin uchukaba, walook, walook, maaayyan ilhihaat, ahayna, fakidi, inga yu soqla aah, eo, walook, katudatun ee, koewed, saqashanad. Gracias por ver el video, el video. ... ... ... ... ... ... ... ... En el caso de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación, 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 la Comunicación, la Comunicación, Rehabilitación. Para que los medios de comunicación Rehabilitación. Rehabilitación de la sociedad. Se realizaron un proyecto de educación. Por ello, no hay una vez que no hay una visión. Nada más es un área y no hay una visión. Y en la visión. Pero también nos vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.